Entonces, ¿qué pasa? Simplemente la solución que han adoptado las otras conaciones es un cambio de alineamiento. Hacen un ligero cambio ya aprobado a la licencia ambiental, solicitando un ligero cambio de alineamiento. No por eso, pero fíjese, eso no supone que ya están todos identificados, pero si llegase a conocer durante el proceso de construcción, no se puede encontrar, eso obliga a cambiar el diseño, pero es que se dice que el diseño puede cambiar el diseño. Nosotros encontramos el árbol, o sea, cuatro nacimientos y el árbol alineado para ganar. En el informe dice que es zona de ganado cuando una siembra de piña hace cualquier cantidad. Pero el árbol es de forma de igualmente identificado. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Aquí yo no he podido entender que me diga, venga, venga. Perdón. Perdón. No, por el contrario. Mire, el tema es concreto, ¿sí? O sea, no sé, si mi estimada doctora se siente enredada a la mano de una asignatura muy racional que yo respeto y la debo en su sitio. Pero sobre todo en este tema es absolutamente claro. El tema no es simplemente porque se escribe, y se tiene que aceptar en un proceso en donde efectivamente se entiende que hay una responsabilidad que está deportando las dinámicas aquí. Usted lo colocó. Usted le parece. Usted considera. Y el hecho de que no estemos de acuerdo no quiere decir que no se está haciendo claro, que no, que la cárcel real no se está enredada. El tema es concreto. Si no tenemos acuerdo ahí, pasémoslo. En términos generales, estamos planteando lo siguiente. Hay una responsabilidad. El tema, por ejemplo, de los hombres, que os estaba comentando. Nosotros, en el espacio de uno, hicimos la reducción, y claro, el señor otro profesor, hombre, miren, en este tema de los hombres, en ese momento se está planteando la responsabilidad por los elementos del ALA. La responsabilidad de los elementos de organizarse. Eso es un tema que está absolutamente claro. Eso también hay entonces en la matriz. Perdón, perdón. Ahora, ese punto a mí me parece que se puede doblar. Porque ya hay requerimientos del ALA para que a un sitio, si ya estamos de acuerdo, pasemos, no es un proyecto. Pero, perdón, perdón, perdón. Acá, cortamos con los humanidades identificados. Y lea a los humanidades identificados. Y tú crees que te va a cambiar la matriz. Que es importante que se garanticen las condiciones que estén en ese entorno. Nosotros no podemos pasar por encima de ellos. Si ya tenemos unos ALA identificados ahí, ya sabemos que con este decremento no lo podemos hacer. Y ese decremento está sujeto a lo que... O sea, este decremento salió en la visita a la CRC, que está a punto con el documento que le pasó a usted. Entonces, ya sabemos que es el decremento de la persona ahí. Pero, venga, yo le digo una cosa. Y a mí me parece muy padre que tengo su posición de verdad. Y se la adoro aquí. Porque no siento de verdad. Que es la primera vez que le estamos hablando de usted a la mente. Porque es que el decremento no llega. Usted me entregó, me entregó lo de habla, pero así de rato me ha entregado su relación. No, no tenemos un pedo de entregado, no. Cinco días. Pero, cuando hay un tema tan delicado como son los humedales de los pasados, que es la preocupación de la gente, que es el agua. Es lo más yo llamo a hacer, hombre. Con legalidad, con principio de legalidad, es el tanto que con la gente, los asesores. Y miren, ¿qué está hecho? Vamos a cambiar esto y la matriz no puede cambiar. Yo siento que nosotros terminamos haciendo una matriz y ahora hay que cambiar ciertas cosas que están en la matriz. Y hemos hecho un trabajo, hemos trabajado todo este tiempo. Y yo, fíjense, ¿qué pasó con las humedales? No ha habido un renunciamiento. Y creo que, por lo tanto, lo más correcto es decir, ¡Oh, muchacho! Mira, aquí encontramos esto, vamos a hacer esto, o sea, aquí sí que hay esto. Pero no es el que tenemos que ver ahí. ¡Oh! Porque entonces, ahorita, nos toca repartir el presupuesto, y nos toca repartir muchas cosas, y mañana, ¿por qué vamos a salir allá? Yo pienso que sí ha faltado, porque la comunicación nos va a servir. ¿Por qué repartir, no? Pues... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, sí. Es como si no, no, no se lo que dice. No, no sé que no, no sé que te van a quitar el sonde y te van a quitar el pasado o el proyecto, pues sí, que sí te van a estar preparando y te lo explicar y me llego a ella. lo que se hace es decir que las soluciones puede afectar un poco de unidumbría pero no se va a dar la cantidad de personas para hacer alguna curva y retirar la zona de unidumbría ¿de igual manera cambia? 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 Bueno, yo creo que ya empecemos esto.